Hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a hablar sobre el azúcar y la dopamina. ¿Qué efectos tiene en el cuerpo el azúcar? ¿Cómo repercute en llegar a un tema de adicción? ¿Por qué la dopamina está en el medio de todo esto? ¿Y qué tiene que ver la dopamina con las neuro asociaciones que uno hace, conexiones que tiene y que luego llega todo esto a crearse como tipos de adicción en el cuerpo desde chiquititos, desde nuestros hijos, nosotros, todos, ¿sí? Y obviamente vamos a hablar de cómo podemos mejorar, cómo te puedes dar cuenta si eres adicto al azúcar o no y demás, ¿sí? O sea que comencemos. Para comenzar, es importante reportar un poquito qué es el azúcar. El azúcar es una sacarosa formada por dos moléculas, una glucosa y una fructosa. ¿Qué es necesario en nuestro cuerpo? Está bien, pero la idea es cuánto necesitamos realmente para llegar al punto de que esto se sienta como un tipo de adicción y que nosotros lleguemos a necesitarlo diariamente o constantemente. ¿Qué pasa? La glucosa es el alimento del cerebro. Nuestro cerebro necesita de glucosa para pensar, para llevar al día a día ciertas actividades, pero el cuerpo es tan inteligente que sabe cómo sacar la glucosa de los alimentos para estar completando y haciendo sus funciones diariamente. Entonces, la glucosa es el alimento del cerebro y eso genera una energía en el cuerpo de manera inmediata que poco tiempo después se pierde o se gasta, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos al final es encontrar una forma de tener energía, no solamente de forma inmediata, sino de encontrar una energía que nos ayude a estar de manera constante durante todo el día y que no tengamos picos de energía y bajones. Así que eso es lo que normalmente sucede con el azúcar. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre el tema de la dopamina. La dopamina es todo lo que nos genera placer. Por lo tanto, eso es tanto la comida como las relaciones, como momentos de felicidad que uno normalmente tiende a buscar. No hay nada más placentero que buscar el placer. O sea, uno vive todo el tiempo buscando estar bien y ese estar bien muchas veces va ligado con sistemas de recompensa dentro de nuestros neurotransmisores. Y eso es lo que nos... Los neurotransmisores son los que segregan o elevan la sensación de dopamina o la dopamina en nuestro cerebro, ¿sí? Y aquí va completamente el tema ligado con el azúcar. ¿Qué pasa? Desde pequeños, cuando nosotros nacemos, si quieren ir al principio, principio de todo, nosotros nacemos con una tendencia hacia lo dulce. ¿Por qué? Porque la misma leche materna ya es dulce. Y esa es una conexión que nosotros tenemos de mamá, de protección, de momento de unión y es dulce. Y por lo tanto también tenemos una como aversión a los tóxicos o a los agridulces o a los amargos, más que nada. Que normalmente esas son las verduras. Es por eso que un niño normalmente tiende a evitar las verduras, sobre todo hasta los 5 a 7, 8 años. Pero bueno, ahí me estoy yendo por otro tema. A lo que voy es que nosotros estamos conectados con lo dulce. Y aún más cuando empezamos a crecer y empezamos al tema de las recompensas, a los premios y demás, que normalmente tenemos eso con los papás. De forma completamente inconsciente y obviamente no está malintencionada. Pero eso es lo que pasa con los chicos y con nosotros desde niños. Como hablábamos, los niños o nosotros desde muy chiquitos experimentamos la sensación del placer con los alimentos dulces que traen a la casa. Ya sean los dulces, los helados, los cumpleaños, completamente asociados con canastitas, con dulces, con tortas, con premios. Todo es dulce y azúcar y fiesta. Entonces vamos creando asociaciones y conexiones de los sabores, en este caso el azúcar, el dulce, con la diversión, con el placer. Y más aún, si como padres estamos premiando o castigando o utilizando diferentes formas de educación nutricional, le llamo yo, donde involucran los dulces para que coman más, coman menos o como premios. Ahí es donde hablábamos de que la dopamina es parte de lo que nosotros buscamos en placer a todo nivel en la vida. Y ahí es donde vamos haciendo las neuroasociaciones del azúcar con la dopamina. Por lo tanto, la dopamina es la que cuando está casada más aún con un tema del azúcar, que en realidad ya es un tema, es un alimento adictivo por la sensación que nos lleva a sentir, que está completamente comparada y asociada con la cocaína, con las drogas, la nicotina y demás. Entonces, nosotros estamos acostumbrando a nuestro cuerpo a necesitar este tipo de alimento o producto, diría yo, en nuestro día a día. ¿Cómo podemos saber si nosotros estamos adictos al azúcar? Cuando podemos dejar de comer una comida principal por algo dulce. ¿Sí? Porque pueden decir, prefiero esto que esto. Entonces, el preferir un helado en vez de una ensalada, nos vamos dando cuenta que, bueno, obviamente a uno puede que le guste más un helado que una ensalada, por supuesto, pero el tema es la necesidad que uno tenga de consumir este tipo de productos en vez de. ¿Sí? Y además que puede ser un tema de frecuencia y cantidad, que es mucho lo que yo digo incluso en mis talleres, que no está prohibido, pero el tema es la cantidad y la frecuencia de este tipo de productos en su día a día. Entonces, cuando en nuestra lista de compras o cuando nosotros vamos al supermercado y estamos en plena compra y vemos que tenemos tendencia a llenar nuestro carro o como que más que tendencia, la necesidad de tener estos productos en la casa, vamos viendo que nosotros tenemos tendencia a la adicción a esos ciertos tipos de alimentos o productos. Entonces, ¿qué recomendaría yo para hacer un corte? La forma más dura, pero también más adecuada, es cortar 100% todo tipo de azúcares, pero no solamente azúcares blancos, sino harinas. ¿Por qué? Porque las harinas, al ser digeridas por nuestro organismo, hacen el mismo efecto internamente en elevar glucosa e insulina dentro del cuerpo, igual que la azúcar. El cuerpo no sabe diferenciar si fue un pan blanco o si fueron dos cucharas de azúcar blanco, ¿sí? Entonces, quitar completamente todos los azúcares puede que al principio sea muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tendencia a sentirnos bien, ¿sí? Estábamos hablando de la sensación de placer, de la dopamina. Entonces, al cortar todo este tipo de productos, al principio vamos a estar más sensibles, vamos a estar más bajoneados, quizás anímicamente. ¿Por qué? Porque justamente el efecto de bienestar viene ligado a la adicción y la adicción a buscar este tipo de placeres, este, que a largo plazo, si se dan cuenta, crea enfermedades como la diabetes y otras muchas inflamaciones en el cuerpo que cuando nosotros cortamos, al principio tenemos todo este tema emocional, porque es un corte con una adicción, pero a largo plazo estamos previniendo enfermedades y además ayudando al cuerpo a desinflamarse y a equilibrarse, ¿sí? Equilibrarse tanto física como emocionalmente. ¿Por qué? Porque vamos a dejar de depender de ciertas sustancias para sentirnos mejor. Es volver a lo natural. Al principio, como les digo, es muy difícil. Yo tengo un curso que recién he hecho y que estoy súper emocionada por el resultado que está teniendo justamente libre de adicciones y con todo el acompañamiento diario mío, y es en grupo, entonces hay mucha motivación de por medio. Y fue algo que nació de un día al otro, pero tan lindo que hoy se está viendo que, bueno, hay tanta necesidad con esto porque muchas veces uno no solamente tiene una adicción con un alimento particular, sino con comportamientos hacia la comida, conductas alimentarias, que son como patrones a los cuales uno es adicta en el día a día. Entonces hacer todo un corte ahí requiere de mucha decisión y trabajo interno, y es por eso que hay ese curso de libre adicciones en mi web, por si quieren visitar, les voy a dejar el link aquí abajo. Pero en este caso queríamos hablar específicamente de la dopamina y del azúcar, que está completamente ligado al curso libre adicciones, completamente ligado a un trabajo interno que uno tiene que hacer porque requiere de mucha conciencia y control emocional, ya que es cambiar patrones y cambiar hábitos. Y como no sé si han visto en otro video que hice, las fases de un cambio de hábitos son fases, no sé en qué fase te encuentras tú, quizás y espero este video te despierte de la fase cero a la primera fase que es toma de conciencia y querer cambiar aunque no sepas cómo, que es normal, es parte del proceso del cambio de hábitos que si quieres te dejo aquí también para que veas ese video. Y lo importante es, no importa qué edad tengas ni en qué fase estás despertar esa toma de conciencia para comenzar tu cambio y tu transformación porque no se trata de curar enfermedades, sino se trata de prevenir. Y yo creo que estamos a tiempo y en el mejor momento de toma de conciencia porque estamos en casa, estamos más tranquilos, estamos pudiendo hacer lista de compras, prevenir, organizarnos y si no es así, estás a tiempo de aprender. Espero que este video los ayude y los motive a esta toma de conciencia a dejar cierto tipo de patrones, hábitos, alimentos que solamente nos están perjudicando no solo a nosotras, sino a nuestro entorno y obviamente si eres mamá principalmente a tus hijos y a su futuro y las próximas generaciones. Les dejo los links de todo lo que necesitan acá, si quieren pueden contactarse conmigo también desde la página web y también pueden seguirme para más tips y recomendaciones por Instagram, que estoy como Fabi Cremer. Les mando un beso, cuídense mucho y nos vemos en la próxima semana.